¿Qué es la biofábrica de la biofábrica? Esta tecnología y esta información porque evidentemente cuando lo dejamos solo en el ámbito privado, esto restringido en el ámbito privado es para generar grandes ganancias para multinacionales. La idea de esto es tratar desde el Estado hacer nuestro aporte, que esa transferencia entre las distintas instituciones sea lo más fluida posible, sobre todo en el intercambio de conocimientos, a fin de lograr objetivos que se busquen lo más rápido posible y que estos puedan a su vez ser transferidos en forma más rápida posible, redundo, para los productores. Precisamente esa es la idea y realmente los participantes en este proceso de proyecto de investigación realmente son de primer nivel. Ayer estuvimos casualmente en la fiesta del agricultor en Andresito, realmente la genética que estamos incorporando en los rodeos de la provincia de Misiones es de altísima calidad, pero no nos quedamos ahí sino que estamos avanzando muy rápidamente en la concreción del centro de genética de Aristóbulo del Valle, con lo cual seguramente en los próximos años podremos hablar de un biotipo misionero en producción bovina que nos destaque en el concierto de las provincias del país. Ya tenemos gran parte de la infraestructura realizada y seguramente el próximo año ya empezaremos, vamos a hacer pajuelas seguramente de material genético de muy alta calidad, seguramente vamos a trabajar en transferencia embrionaria con embriones de otras provincias y seguramente los vamos a implantar en madres adaptadas a la provincia de Misiones, con lo cual seguramente vamos a generar crías con mucho más resistencia a las condiciones adversas que presenta el clima en la provincia de Misiones.